841 mil pesos al Consejo de Coordinadores Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones de Servicio Gracias, que hasta el 20 de... bueno, hasta el mes de julio presidía su hermana ¿Qué criterios utiliza la Secretaría para dar este tipo de apoyos? Mira, les vamos a dar un boletín muy preciso de cómo está toda esta situación Entonces, permítame ahorita no atenderte a tu pregunta Pero me voy a hacer llegar porque la información, la forma en que la manejan es bastante imprecisa Y en esto quiero ser muy claro, todos los apoyos se suben mensualmente al portal de transparencia Entonces, lo que quisiera asegurar es que ni son discrecionales, ni hay nada que ocultar Y les vamos a mandar la información relativa ¿Por qué se hace una cantidad tan grande a un... Te lo voy a contestar mediante el boletín Pero no pasa por comité No voy a atender tu pregunta No pasa por comité Te voy a mandar la información muy precisa Entonces, no podría... no existen reglas de operación específicas para designar estos apoyos ¿Le estás haciendo preguntas o estás afirmando? No, le pregunto Otro tema ¿Qué medidas va a tomar para que no desestabilice su gobierno? Ya terminó el gobernador Ahí tiene que ver con los dos parques Oiga, finalmente, 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 alcalde Oiga, que iban a dar Sí, oiga... Vamos a mandar ahorita Alcalde, perdón que lo interrumpa Tú sabes que siempre te ha tomado muy bien En este tema no te voy a contestar Gracias Gracias Muchas gracias.